bueno como pueden ver en la pantalla el título de la presentación son las oportunidades de inversión en acciones de eeuu en u.s equity como le llamamos acá tengo la siguiente lámina tengo el recorrido que vamos a hacer durante los 40 minutos 35 minutos de presentación primero vamos a revisar el modelo estratégico de hacer lo que he hecho que nos indica qué tan atractivas son las acciones en eeuu con un horizonte de seis meses entre 6 a 12 meses en general este hacia lo que he hecho en el más táctico una lo que he hecho el tacto no estratégico después vamos a revisar las variables más micro que están influyendo en el mercado por ejemplo crecimiento de utilidades en revisiones de los márgenes de las compañías la idea es que nos vayamos haciendo una foto fundamental completa del mercado para después acercarnos a las variables más técnicas o de momento con el fin de que cuando encontremos la oportunidad lleguemos a la conclusión podamos armar una tesis redonda del mercado y podamos estar muy confiados para invertir o sea obviamente uno nunca está 100% seguro de la idea de inversión pero cuando tiene solidez en la revisión de los parámetros y uno lo hace sistemático logra tener una tasa de éxito bastante buena entonces después también revisamos las proyecciones del mercado que es lo que están viendo los analistas los targets del índice que apps ahí tenemos verdad y finalmente las conclusiones de lo que planteaba la pregunta que planteaba daniela al principio de la conversación donde si hay o no oportunidad o se acabó la fiesta y finalmente levantamos un par de riesgos para monitorear verdad para que todos ustedes los tengan presentes bueno entonces vamos a la lámina siguiente y ésta es el modelo nuestro de la empresa que en donde trabajo yo que se llama latán pension partners este es nuestro modelo como nosotros analizamos las acciones de eeuu si se dan cuenta son 19 parámetros hay parámetros que son de la macro del país hay parámetros que son de las valorizaciones del s&p 500 hay parámetros fundamentales como la tasa de crecimiento de las utilidades y finalmente momentos y factores técnicos entonces que hacemos nosotros para cada uno de estos parámetros les ponemos nota si se dan cuenta a la derecha tenemos un negativo un cero o un positivo que básicamente nosotros nos preguntamos bueno y la variable 1 la variable macro del barómetro de la actividad química la número 1 está haciendo en este minuto positiva negativa o no importa para las acciones y esa misma pregunta la vamos haciendo con cada uno de las variables hasta que finalmente llegamos a un resultado verdad como ustedes dan cuenta que abajo tenemos que hay un 26 por ciento de variables en rojo con cinco variables que son negativas para el para el equity en este momento de eeuu hay también un 26 por ciento de variables que son neutrales y hay un 47 por ciento de variables que son positivas para la acción de eeuu ya con este primer screening uno se hace una idea finalmente de del resultado que vamos a encontrar que sí es positivo para invertir en eeuu ese es un poco lo que del modelo en la página siguiente que se dan cuenta tenemos las dos primeras variables del modelo macro la actividad química el barómetro la actividad química de eeuu que básicamente un indicador líder como se dan cuenta está en niveles tenemos graficados siempre para estos gráficos en la línea el promedio media de desviación estándar una desviación estándar por arriba y por abajo que básicamente para situar en qué lugar está el indicador es muy importante tener esa idea de dispersión si se dan cuenta está el el barómetro la actividad química en el chal está en medio y ese a la derecha el 10 el barómetro la actividad química en el chal está en medio y ese a la derecha el barómetro la actividad No, agrícola, que es el empleo que realmente nos importa, ¿verdad? El empleo privado. Y como lo mida la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, lo mida como la media móvil de tres meses, que lo tengo graficado en color más oscuro. ¿Verdad? A ellos les gusta sobre 200.000 empleos. Es un buen dato y está siendo buen dato para la economía en estos momentos. Después, en la lámina siguiente, la lámina 5, tengo el crecimiento del ingreso personal año contra año. Está en niveles de medio hacia arriba, ¿verdad? Está todavía en neutral, pero tiene tendencia a hacerse positivo. En el gráfico de la derecha tenemos todos los activos del balance de la Reserva Federal creciendo, ¿verdad? O sea, eso es bastante expansivo. En la lámina 6 tenemos todo lo que es, en el gráfico de la izquierda, el break-even de inflación. ¿Cómo se está apareciendo la inflación en estos momentos? O sea, hay baja inflación, como se dan cuenta, muy baja, pero creciendo. En el gráfico de la derecha tenemos también las tasas. Es importante analizar cómo está el Tesoro 10. El Tesoro 10 ya está a niveles de 240, si se dan cuenta, niveles neutrales. O sea, estuvo a principio de año bajo el 2, ¿no es cierto? Subió a niveles del 240 y es donde está ahí. En la lámina siguiente tenemos en el eje de la izquierda el DXY, que es un índice de referencia que nos muestra qué tan apreciado o depreciado está el dólar americano contra el resto de las monedas. Si se dan cuenta, hoy día está en máximo del 2010, ¿verdad? No lo veíamos a niveles del 97. El 97 está muy apreciado. La apreciación, obviamente, del tipo de cambio es algo que perjudica a los exportadores, pero al mismo tiempo favorece al consumidor interno. Pero nosotros lo consideramos como algo que es más bien un headwind para la economía de Estados Unidos, o sea, un viento en contra. Eso nos ayuda mucho. En el eje de la derecha tenemos el premio por riesgo, o sea, básicamente, el premio por riesgo de 30 años. ¿Qué tan atractivas están las acciones con respecto a la tasa de tasa larga, verdad? Y todavía vemos que el premio por riesgo es bastante alto. O sea, hay muchos valores por invertir en acciones de Estados Unidos versus invertir en renta fija, por ejemplo. Ahora pasamos al plano de las valorizaciones. Y acá hay que ser sinceros. Estados Unidos no está barato desde el punto de vista de cómo se mide un mercado por valorizaciones. En este caso aquí tengo el precio-valor libro del S&P 500, con datos de 5 años, ¿verdad? Está a niveles de 2.7 veces. Y en el gráfico de la derecha tenemos el ratio de precio-utilidad mirando hacia adelante, ¿verdad? Forward 12 meses, como se llama, que también está a niveles de 17 veces. Entonces, esta es una variable que se contrapone un poco con lo que vimos en las láminas anteriores, que es la parte de macro, de activación. La economía estadounidense va en franca recuperación y las valorizaciones del mercado ya tienen parte de eso incorporado, como se puede ver en este gráfico. En la lámina 9 tenemos la valorización de la precio-utilidad trailing, que no, esa significa que, a diferencia de la forward, ¿verdad? Se hace con utilidades actuales o pasadas, no con las utilidades que se han estimado. También tenemos un S&P caro, en el fondo, en valorización está caro. Y en el gráfico de la derecha tenemos un crecimiento de utilidad que ha sido creciendo, ¿verdad? Ha estado creciendo, positivo, pero menor que otros años. Ahora, variables de momentum, que son las variables que son más tácticas, ¿verdad? En la página 10. Entonces, como se dan cuenta, el ratio de put-call, el número de contratos put, ¿verdad?, de venta versus contratos derivados de call, nos muestra que hay más ventas, ¿verdad?, del S&P como cobertura que compra. O sea, eso es una nota mala para el mercado porque, obviamente, la gente se ha cubierto y hay más probabilidades de que la gente está pensando de que tiene que cubrirse porque hay una caída de mercado. Al mismo tiempo, en el gráfico de la derecha, si revisamos el momentum de 30 días, el momentum es una medida de qué tan intenso ha sido la compra o venta de la acción en el último tiempo. Si se dan cuenta, estamos en niveles bajo una desviación estándar. O sea, en estos niveles de momentum, sobre todo cuando tenemos que la figura empieza a hacer una U hacia arriba, son momentos muy fuertes para entrar al mercado, son momentos muy buenos. Al mismo tiempo, si se dan cuenta, en el eje, cuando tenemos ahí el 2 de marzo del 2015, hubiésemos tenido acá un momento para vender muy interesante. Hoy día el momento está bajo, es un mercado sobrevendido, principalmente por lo que ha acontecido con Grecia y también con lo que ha acontecido en China, ¿verdad? Hemos tenido un mercado sobrevendido que nos ofrece una oportunidad acá para entrar. En la lámina 11, tenemos el VIX, ¿verdad? Que es índice de volatilidad de referencia de Estados Unidos. Un VIX bajo en general está asociado a baja volatilidad y a mercados al alza. Y en esta última parte, si se dan cuenta, hemos tenido un VIX alto, a niveles incluso de 17, 17 es un número relativamente alto. Entonces, eso ha sido consistente con la volatilidad que hemos visto en los mercados con las caídas y correcciones de estos últimos días. Y hoy día colocan al VIX en un terreno neutral. Eso es bueno cuando uno está pensando en entrar a un mercado porque ya no corre el riesgo de que haya una corrección más fuerte que lo que hemos visto estos días. En el gráfico de la derecha, si se dan cuenta, tenemos el índice RCI, que es un índice de resistencia relativa. También tiene mucha relación con el momentum, pero este es mucho más corto. Este es de 14 días. Si se dan cuenta, el RCI en este punto está en un nivel bastante sobrevendido. O sea, para Estados Unidos. En general, cuando uno analiza mercados y analiza los RCI de 14 días, uno tiene una banda que es 30 y 70. Entonces, uno dice, cuando el RCI está sobre 70, es un mercado muy sobrecomprado. O sea, realmente ese mercado tiene una alta probabilidad de corrección en los próximos días. Y cuando uno analiza mercados con un VIX bajo 30, uno ve la probabilidad al red, ¿verdad? Que hay una alta probabilidad que en los próximos días de mercado el mercado suba. En este caso, para Estados Unidos, si se dan cuenta, el RCI va entre un 40 o 35 y por arriba entre un 65 máximo. Por lo tanto, esos son los parámetros que nos dan indicadores, indicaciones de entrada o salida del mercado. En este caso, tenemos un RCI bastante bajo para el mercado americano, bajo 45. Lo que también nos dice que es un momento de sobreventa para entrar al mercado. Y abajo, la media móvil de 10 días del S&P 500 con una tendencia positiva. Esto es para ver si hay cambios de nivel. Y eso también se da positivo. Entonces, al final, estos son todas las variables de Asia Allocation. Voy a volver rápidamente atrás para hacer el resumen de esta parte. Porque ya tampoco nos vamos haciendo ni idea de lo que va sucediendo con el mercado americano. O sea, vamos viendo en general que las variables macroeconómicas de reactivación de la economía van por buen carril. ¿Cierto? Mayoría positiva. Vamos, vimos, ¿verdad? Que las variables de valorizaciones son las que le restan atractivo al mercado. ¿Por qué? Porque es un mercado que en valorizaciones está caro, no está barato, ¿verdad? Pero en fundamentales y en momentum y técnico está muy atractivo. O sea, en resumen, uno podría armar esta tesis de inversión como tenemos un mercado que va en franca recuperación, un mercado con macro, sólida, que de cierta forma está recogido un poco en el precio, pero que dado la coyuntura nos ofrece una oportunidad para entrar. Eso es un poco lo que nos dice este modelo y el análisis que le estamos dando acá. Ahora, sigamos con dónde quedamos y vayamos a ver un poco más la micro de la bolsa. Las utilidades y eso para tener un sabor un poco más en detalle de lo que vamos a comprar. Esa es la regla número uno. Tenemos que al momento de invertir estar confiados de que entendemos en dónde estamos invirtiendo. Entonces, un poco acá que tengo. En esta lámina vemos el último reporte completo que tuvimos de utilidades. Fue el último reporte del primer cuártel de este año. Aquí estoy apuntando con el mouse, un 99% de reporte, ¿verdad? Y el crecimiento de utilidades fue 0,5% ese cuarto. Y con una sorpresa de 7%. O sea, fue una buena sorpresa. Ahora, ¿qué es lo que llevamos de este reporte de utilidades? Nada, porque este reporte de utilidades del segundo cuártel, ahora que empezó, acaba de comenzar, hay 20 empresas de 497, no nos permite sacar ningún tipo de análisis. Y sobre todo que la compañía más emblemática que es Alcoa, que siempre la que, entre comillas, abre el reporte de las empresas importantes, reporta mañana después del mercado. Entonces, todos los análisis que saquemos de este cuártel son muy significativos. Los traje igual para graficar un poco en crecimiento. Por lo menos, aquí se dan cuenta que el crecimiento en utilidad ha sido negativo, menos 1%. Y el crecimiento en venta, 0,8 positivo. Pero como les dije, muy poco todavía va a sacar conclusiones por lo que llevamos. Ahora, en la lámina siguiente, tengo el reporte de utilidades que se ha hecho, delivery de las compañías en Estados Unidos desde el año 2010, para que pongamos las cosas en contexto. Entonces, en el gráfico de la derecha, los tengo por países del mundo desarrollado, en el gráfico de la izquierda los agrupé. Puse los mercados desarrollados en negro y los mercados... ...y los mercados emergentes. Los mercados emergentes en rojo, si se dan cuenta, desde el año 2010, han hecho un delivery de utilidades de aproximadamente 5%. Han crecido las utilidades desde julio de 2010 hasta julio de 2015. Las utilidades reportadas han crecido 5%. Y los mercados desarrollados han crecido 30%. O sea, ha habido un decoupling de utilidades bastante importante. Y ahora cuando miramos dentro de los mercados desarrollados, el que realmente ha sido espectacular ha sido Estados Unidos. Olvídense de Japón porque Japón está graficado en el eje de la derecha. Pensemos primero en los que están graficados aquí en el eje de la izquierda, que parten en 100. ¿Quiénes parten en 100? Parte en 100 Alemania, el celeste. Parte en 100 la zona euro, en azul. Parte en 100 UK, ¿verdad? Parte en 100 Estados Unidos. Y si se dan cuenta, cuando en el año 2010 y 2011, todos crecieron en utilidades. Y ahí Alemania fue el líder. Después del año 2011, hacia hoy día, por ejemplo, la zona euro ha tenido una caída en utilidades. Pero la caída en utilidades se empezó a estabilizar a mediados del 2014 y hoy día está con un repunte de utilidades, si se dan cuenta. O sea, la figura de la zona euro es bastante interesante. No así UK, que sigue su caída de utilidades. El mercado de Alemania ha estado con altos y bajos, pero de punta a punta, desde el 2011, bastante plano. Quizás en la punta ha tenido un repunte de utilidades. Pero el mercado que ha sido consistente en entregar utilidades a la accionista ha sido Estados Unidos. Fíjense en la línea roja. La línea roja, del 2010 al 2011, crecimiento en utilidades. No fue el mejor, pero crecieron las utilidades. Del 2011 al 2015, crecimiento en utilidades, consistente. O sea, aquí estamos en presencia de un mercado que ha sido eficiente en entregar utilidades a la accionista, independiente de los ciclos que hemos vivido. O sea, aquí la tendencia está, una buena tendencia. Japón, ahora en el eje de la derecha, parten 100, ¿verdad? En el 2010. Ha sido bueno también en el 2011. Del 2011 al 2012 se padeó una caída y del 2012 ha crecido. O sea, al final, cuando uno revisa el asset allocation de los principales inversores, asset managers, y cuando uno construye portafolios, ¿qué es lo que hoy día se está comentando en ese research? Básicamente, los tres mercados. Están invirtiendo todo en Europa, están invirtiendo en Japón, y están invirtiendo, y bueno, algo también en Estados Unidos. Que son los tres mercados dentro del mundo desarrollado, que son los que entregan utilidades. Porque al final del día, cuando uno inverte plata en la bolsa, lo que está buscando es crecimiento en utilidades. Y eso, de cierta forma, es lo que se está reflejando en lo que he hecho, en los mercados. Y esta guía de la entrega de utilidades es una guía muy potente. Ahora, en la lámina siguiente, aquí tengo las valorizaciones de todos los mercados. Esto los puse acá, porque si bien hoy día estamos hablando de Estados Unidos, es bueno entender que en el portafolio global de inversiones uno podría invertir en cualquier mercado. Usted comía, tiene acceso a invertir en India, en Taiwán, en Corea. Después podemos hacer otras reuniones o conversar sobre otros mercados. Pero lo importante es ver un poco la diferencia de valorización entre Estados Unidos y el resto. Y cuando yo les comenté, Estados Unidos está caro. Estados Unidos está caro con respecto a sus comparables, que son los desarrollados. Por ejemplo, la zona euro está en 15 veces. O sea, los inversionistas están pagando 15 veces la utilidad en el precio por mirando 12 meses. Alemania 14 veces, UK 15,5, Japón 15,7, ¿verdad? O sea, del mundo desarrollado uno dice, oye, Estados Unidos está en 17,3. Claramente es un mercado que está caro en otro mundo desarrollado. Ahora, cuando uno va al mundo emergente, hay otros mercados que están mucho más caros. O sea, México casi en 19 veces, e India en 18 veces. O sea, desde el punto de vista de portafolio relativo, las valorizaciones son el único tema no atractivo a Estados Unidos. Aquí, en la siguiente lámina, en la página 16, yo tengo marcado acá, bien en rojo, que es la Earning Growth Forecast para el 2016. ¿Cuál es el crecimiento en utilidades que están proyectando? Los analistas, estos son los analistas boton-up, boton-up porque son el consenso de IBIS, de Data Stream. Entonces, ellos están diciendo, mira, para el 2016, las utilidades en Estados Unidos van a crecer casi 13%. Es algo bueno. Cuando uno compara el resto de los comparables, por ejemplo, zona euro 12,5, Alemania 10,3, UK 12,2, Japón 9. O sea, es un número bueno, que nos alienta también y conversa con el modelo que revisamos recién. O sea, el crecimiento en utilidades esperado para Estados Unidos es bueno para el próximo año. Para este año no es mucho. Para este año se está esperando cero crecimiento en utilidad. Podríamos decir que tenemos de aquí, como esto está a 12 meses, un 5% de crecimiento en utilidad, al 2016 un 12,8% y al 2015 un cero. Ahora, siguiendo con el análisis más micro de la bolsa, veamos cómo ha estado en el eje, en el gráfico de la izquierda, tenemos el crecimiento del dividend yield, cómo crece el dividend yield, el fondo que paga el S&P 500 para los accionistas. En un año, desde el 2014 al 2015, vemos que la tendencia ha sido bastante buena, está casi en 2,5%. Es bueno, si uno lo compara con el dividend yield de las acciones desarrolladas mundiales, no han tenido una subida tan rápida como la de Estados Unidos. Eso contribuye al retorno esperado completo del mercado, así que es algo que también apoya la tesis de Estados Unidos. Y en la página siguiente, en la página 18, tenemos el Earnings Revision Ratio. ¿Qué es esto? Este es un ratio de revisión, que es un ratio de difusión, que lo que hace es decir, ¿cuántos analistas en el último mes me pusieron comprar a las acciones? ¿Le pusieron overweight? ¿Menos cuántos analistas le pusieron vender? Partido por el total. Entonces, esto es súper interesante, porque aquí uno no ve cuánto va a subir la acción o cuánto va a subir Estados Unidos, pero ve el ánimo de los analistas, ve si se están dando vueltas para qué lado. Y esto es súper potente. Cuando el Earnings Revision Ratio comienza a darse la vuelta hacia arriba, es un leading indicator de que en el mercado las estimaciones de utilidad van a subir. Porque aquí lo que estamos viendo es que los analistas están diciendo, oye, estoy subiendo yo más acciones de las que estamos bajando. Entonces, eso al final impacta en los números agregados de utilidad y cuando impacta en los números agregados de utilidad tenemos valorizaciones más baratas por la BU, tenemos aumentos de utilidad y al final del día el mercado lo recoge. Entonces, esta lámina es bastante interesante. En la página 19, tengo los márgenes netos de cada mercado del mundo desarrollado. Si se dan cuenta, esto es súper consistente con lo que vimos en la lámina recién de las utilidades. Estados Unidos, que está en rojo, desde el año 2005, tengo acá, ha sido bastante consistente en sus márgenes. Obviamente, para la crisis del 2008, todos los márgenes cayeron, o sea, eso fue una crisis sistémica, fue global. Pero Estados Unidos fue bastante flexible en la gestión corporativa porque dio vuelta rápido los márgenes. Si se dan cuenta, por ejemplo, Alemania, zona euro, tenía márgenes antes de la crisis de Alemania del 6%. Vino la crisis y le costó mucho más y volver a llegar al 6% porque los países europeos tienen más restricciones laborales, ¿verdad? No es tan fácil poder dar vuelta una compañía en Europa versus como lo hacen los norteamericanos. Los norteamericanos son muy flexibles y muy pragmáticos. Entonces, esto al final del día se ve reflejado en los márgenes que hoy día están a niveles del 8% en julio de 2015 y son los márgenes más altos del mundo desarrollado. O sea, al final, cuando quiere invertir en una bolsa, ¿qué es lo que busca? Busca rentabilidad, busca retorno y los márgenes de las compañías de Estados Unidos, al menos esto no están diciendo que sí va a haber eso. También es algo súper potente. Pues, en la lámina 20, el crecimiento del crédito. El crecimiento del crédito es súper importante porque nos permite ver las condiciones de financiamiento y uno quiere al final que esto realmente sea estable y esté creciendo. O sea, hoy día creciendo a niveles del 6%, niveles previos de la crisis, ¿verdad? Son niveles buenos también. Y este gráfico en la página 21 es un indicador muy interesante de la macroeconomía porque al final la rentabilidad de una bolsa no correlaciona con la macroeconomía de un país, de un mercado. Pero este indicador, la grasa que tiene es que es un indicador de cierta forma de sentimiento económico porque lo que hace es ponerle nota a los datos económicos, cómo van apareciendo. Si la sorpresa económica en el fondo es capaz de valga la redundancia sorprender al mercado. Acá lo que busca este dato no es decir si está bueno o está malo, sino decir qué tanto sorprendió o qué tanto fue un factor para deprimir al mercado. Y aquí si se dan cuenta fíjense el cero es cuando la noticia no sorprendió ni tampoco deprimió el mercado. En este sector estamos hablando de que las noticias económicas deprimen al mercado. ¿Qué significa eso? Que uno esperaba un dato X y salió menor que X. Básicamente todo este sector indica eso. Pero lo que es realmente relevante es cuando esta figura comienza a darse la vuelta como lo tengo graficado aquí en rojo. Cuando esta figura comienza a darse la vuelta significa que cada vez los datos en este sector son menos malos. Y eso es muy fuerte porque eso significa que la economía está claramente repuntando, mejorando, dando la vuelta y es muy consistente también con lo que veíamos en el ratio de revisiones. O sea, una economía que empieza cada vez a ser menos negativa y empieza a suspender al positivo. y empezamos a ver analistas corrigiendo acciones hacia la compra. Al final del día lo que hace es que tenemos un mercado que es cada vez más atractivo. Por eso este gráfico yo lo sigo mucho en el City Economic Surprise Index. Y finalmente acá tenemos la opinión del mercado, estimaciones del mercado porque siempre es bueno hacer un contraste con lo que uno analiza, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo el mercado? Entonces aquí yo les tengo tres mercados. Tengo el mercado mundial, el mercado emergente y las acciones del S&P 500 de Estados Unidos. Y tengo tres parámetros en el fondo, que es el retorno esperado que espera el mercado de aquí a 12 meses más, que es básicamente calculado como el precio que espera la mejor estimación de los analistas para 12 meses, lo cierto, comparado con el precio que tenemos hoy día. si se dan cuenta, eso significa que el mercado, si los analistas están bien, en el fondo, está bien estimado esto, el mercado mundial, el MSI World, debería rentar 12,5%, los mercados emergentes 19%, y el S&P 500 13%. Ahora, las estimaciones de utilidad para cada uno de estos mercados son 7,4% para el mercado global, 11,4% para el mercado emergente y 5% para el mercado americano. Estamos hablando de 12 meses más para hoy día acá, julio, julio de 2015. Con un dividend yield que ya lo revisamos, 2,5% para el mercado mundial, emergente 2,7% y S&P 2%. O sea, para que este número, el retorno esperado se cumpla, deberíamos tener una expansión de múltiplo, o sea, deberíamos observar un 2,6% en el MSI World, un 5% y un 6% para la acción americana. Ahora sí, esto lo llevamos al plano global donde están todos los mercados y vemos dónde está el S&P 500 en retorno esperado, retorno esperado para los próximos 12 meses, su moneda local, más o menos esto es un 13%, como en la medianía de la tabla, no es ni el mejor ni el peor. O sea, al final es bastante razonable, la conclusión es que es bastante razonable obtener un 13% de retorno a 12 meses, es como lo normal que debería rentar el equity en un año es entre un 10-12%, esa es como la cifra de retorno de un mercado accionario en un año, esa sería la normalidad. Y aquí estamos viendo que las proyecciones básicamente están diciendo eso, que de cierta forma es bueno, hoy día el mercado americano, si vemos el year today en el año obviamente Estados Unidos ha rentado casi cero, hoy día tuvo una pequeña subida, o sea, hay un espacio importante de retorno absoluto, y eso es importante porque el retorno absoluto es bueno del mercado, pero si a uno le dan un pool de otros mercados obviamente uno podría decir, quizás hay 8 mercados que lo van a hacer mejor que Estados Unidos, sí, es probable, pero ya por invertir en Estados Unidos va a ser algo bueno para tu plata, ese es un poco el mensaje. Ahora, también hablemos un poco del Nasdaq, nosotros en general en Latin Pension Partners cuando analizamos el Nasdaq o 8 mercados americanos, nos basamos mucho en el S&P y del S&P en el S&P 500 hacemos las salvedades para los otros mercados, por ejemplo aquí en el gráfico de la izquierda tengo graficado en el año Yard to 8 desde el 2015 el S&P 500 y el Nasdaq el S&P 500 ha estado bajo casi un 5% que el Nasdaq el Nasdaq ha dado mejor pero en su construcción son dos mercados que en el gráfico a la derecha se pueden dar cuenta que correlacionan bastante o sea correlación 0.9 es una correlación muy buena entonces al final lo que tenemos es que Nasdaq es un beta del mercado de S&P 500 y así se puede ver acá o sea 1.03 beta ajustado básicamente lo que nos dice es que si tú quieres invertir en Estados Unidos y quieres invertir en un Estados Unidos con más riesgo compra a Nasdaq ese es un poco el resumen y de hecho un poco la conclusión de esta conversación es que dado que Estados Unidos es un buen mercado en términos absolutos para estar en los próximos 6 a 12 meses también si tú tienes un perfil de inversionista un perfil de riesgo que te hace tomar mayor riesgo puedes diversificar perfectamente una parte de tu portafolio a invertir en Nasdaq esa sería un poco la conclusión y eso es un poco lo que está acá en las conclusiones que Estados Unidos ofrece un retorno razonable normal a 12 meses de 13% con un crecimiento de utilidades de 5% y una extensión de múltiplos del 6 la reciente corrección de mercado que es lo que conversamos al principio de la reunión con el tema de Grecia ha dejado a Estados Unidos muy buen pie técnico para poder tener una entrada al mercado los fundamentales de Estados Unidos son buenos fundamentales como vimos a nivel macro a nivel de micro de los márgenes de las compañías son de los mejores fundamentales de mercado desarrollado o sea si uno tuviese que decir en qué mercado desarrollado podría estar con 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 seguridad obviamente el fundamental de Estados Unidos supera a los 8 mercados eso es innegable y también revisamos que la vuelta en estimaciones de macroeconomía y la vuelta en estimaciones de utilidad van a generar que la estimaciones de utilidad para el mercado mejoren en los meses siguientes entonces eso también es un buen indicador de que sería una buena inversión entonces desde la cuarta viñeta en Estados Unidos desde una perspectiva de mercado absoluto nos ofrece un buen lugar para invertir y mientras que desde la perspectiva relativa ahí podemos echarlo a competir con otros mercados por valorizaciones y ahí si tuviésemos que construir un portafolio global pudiésemos también tener otros mercados para invertir entonces al final el S&P 500 como el Nasdaq son mercados bastante correlacionados entonces ofrecen una oportunidad de inversión y los inversionistas que están aquí presentes que tengan una tolerancia de riesgo mayor pueden definitivamente destinar parte de su inversión a estar invertidos en Nasdaq y no solo en el S&P 500 ahora cuáles son los eventos que hay que tener en mente para que este es un escenario de inversión que hemos analizado acá pero hay que monitorear muy de cerca la desaceleración de China que sucede con el crecimiento el crecimiento proyectado hasta 2015 en promedio es un 6.9 hay que ir monitoreando ese número porque eso va generando ruidos y que se empiecen a generar instancias de problemas de liquidez que al final impactan a la bolsa como lo que hemos visto en la semana en esta semana y por el otro lado el tema de 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 crece ¿verdad? que una salida desordenada del euro en caso de producirse una salida del euro podría generar también problemas de aumento de riesgo y y tomado de utilidad por 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 los eventos que hay que monitorear muy de cerca pero si es que nuestro escenario central que que al final el escenario central es que China no desacelere bruscamente sino que tenga una convergencia como el banco central lo estimado y que verdad y que los los griegos lleguen a una a una solución ordenada al final la solución puede ser en algunos casos la salida del euro pero ordenada y en otros casos la mantenencia pero con 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 un plan ordenado al final los eventos por sí generan volatilidad fuerte en los mercados cuando son por definición inesperados cuando un evento esperado y ordenado por muy catastrófico que sea no genera grandes grandes disrupciones en el mercado entonces mientras podamos seguir esos eventos y que se den de esa forma nuestras inversiones en Estados Unidos no tendrían ningún problema y eso es un poco lo que yo les quería contar ese es el el resumen de la presentación y justo el aquí dice que el powerpoint dejó de funcionar así que alcanzamos a terminar bien a ver les preguntamos a los amigos si es que alguien tiene alguna pregunta para Mauricio por favor es el momento oportuno para poder hacerlo sin ningún problema si Mauricio mientras te van haciendo las preguntas dependiendo de la pregunta que te vayan a realizar tú puedes ir regresando a la diapositiva que de repente te ayude a sustentar la respuesta si esto para hacerlo más dinámico te parece si no puedo ver las preguntas si es que alguien las está haciendo por chat a ver yo tengo no te las van a escribir en el chat Mauricio te las van a escribir en el chat si yo tengo algunas preguntas que han escrito yo tengo una a ver no sé si 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 y te la voy lanzando de manera hablada este jueves posiblemente es muy posible que los bancos griegos se queden sin efectivo si es que no llega una ayuda obviamente de los de los acreedores hablo del banco central europeo que va a pasar en un contexto así llega el jueves simplemente se cerró el caño los griegos tampoco tienen ninguna intención los bancos griegos sin efectivo esto va a ser un colapso pienso incluso hasta en saqueos o sea la situación puede llegar a ese extremo como lo ves tú bueno es una buena pregunta día recién está apareciendo en bloom ver un un mensaje del del presidente de el aquí lo tengo el presidente de la comisión europea que incluso él él le dijo al mercado Jean-Claude Jancker y también eso tiene que haber influido en que hoy día Estados Unidos tuviese una volatilidad intradía de 2% y terminara en terreno verde Estados Unidos terminó subiendo que al final la comisión está preparada para todo dice acá que estamos estamos preparados para un escenario en donde incluso Grecia se valga del euro y estamos listos para reaccionar con la solución que se tenga que aplicar o sea eso de cierta forma te dice que no van a dejar que un poco la catástrofe ocurra y siempre se han referido a estar muy preocupados de la parte humana que es lo que dices tú que la gente tenga de alguna forma la posibilidad de poder contar con lo mínimo porque imagínate con un banco cerrado en donde los pensionados no pueden sacar su no pueden ir a un cajero sacar su su dinero para subsistir por así decirlo sería un escenario humanitario complicado yo creo que ese escenario es bastante extremo yo me inclinaría más por un escenario en donde tengas que negociar nuevas medidas nuevos acuerdos para que te mantengan dentro o definitivamente una salida ordenada pero una salida ordenada no catastrófica no en ese escenario donde la gente se enfrenta casi como no sé tú nos imaginamos como una película de estas del fin del mundo yo creo que eso no estaría fuera del escenario central ojalá ojalá que suceda mira ya empezaron a hacerte preguntas en el chat yo me silencio y tú de manera hablada y mostrando tus diapositivas puedes ir respondiéndoles aquí tengo un problema para ver las preguntas si tú me las puedes ir ir contando están en la parte superior lleva tu cursor a la parte superior y vas a ver que hay un ícono que dice chat lo encontraste se me salió parece que se salió de la presentación el web lleva tu cursor a la parte superior y vas a ver ahí donde dice chat y dale click ya perfecto yo me silencio y tú vas respondiendo ya voy a ver acá las preguntas a ver aquí aquí hay una pregunta de de Juan de Juan Clemente Juan Clemente para ahí dice ¿qué porcentaje estimado es el riesgo europeo si Grecia se retira de la zona? bueno eso es difícil de estimar a priori ya hemos visto correcciones de mercado por ejemplo en lo que va del mes Europa en moneda local sin considerar la caída hoy día sumando la caída hoy día ha caído más de un 5% eso sería lo que ha caído y obviamente siempre cuando ocurren estos eventos no está todo en los precios eso es bastante claro siempre hay sobre reacción y en caso que tuviésemos una situación de salida de la zona habría espacio para una corrección todavía en Europa eso es eso es cierto es difícil estimar la magnitud pero probablemente si habría espacio para corrección después hay una pregunta de de Walter Mora en qué instrumentos se podría invertir y en qué plazo por ejemplo en nuestra presentación hablamos de Estados Unidos y los instrumentos para invertir en Estados Unidos pueden ser instrumentos activos en donde haya un portafolio manager que gestione las acciones y él diga yo con mi conocimiento soy capaz de ganarle al índice de referencia de S&P 500 o también está el otro camino que es el camino pasivo que es decir yo invierto en un instrumento pasivo puede ser un instrumento como el iChars de S&P 500 el el ETF de State Street el Spiders que también es un buen instrumento para traquear el S&P 500 y en qué plazo aquí estamos conversando entre 6 a 12 meses entre 6 a 12 meses deberías rentar este alrededor de 12 10% eso es un poco lo que lo que hemos visto aquí en la en la presentación después hay un comentario que que un poco lo que hemos conversado acá de un buen comentario de Álvaro Álvaro Delgado dice Europa no permitirá el caos social pero si duro ajuste eso es un poco lo que lo que el mercado espera que no que no se llegue al caos social pero si haya que hacer algún tipo de de dar un tipo de señales para que para que pueda permanecer dentro del del euro después dice aquí hay una pregunta de Juan Armando Pérez dice veo que hay más rendimiento en acciones de países subdesarrollados son 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 países emergentes del 11 al 18 por ciento mientras que los países desarrollados tienen rendimiento del 5 por ciento a 10 hay plataformas específicas donde se pueden operar acciones en países emergentes que yo claro que claro que sí hay instrumentos para operar el mercado emergente y hay plataformas yo no sé aquí Juan Armando cuál será el en qué país está y cuáles serán los los medios para invertir pero estoy seguro que Daniel sí le puede dar un feedback en relación a las plataformas específicas para invertir yo por mi por mi lado yo sí te puedo decir que existen los instrumentos todos los mercados que les mostré la presentación todos tienen instrumentos por lo menos pasivos para invertir así que existe la forma después nos preguntan hay un comentario de 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 sobre la disminución del desarrollo de los Estados Unidos y después preguntas de Patricio Adasme Patricio Adasme pregunta Estados Unidos terminó en verde influyó el FMI pidiendo a la FED que retrasa la subida de tasas para el 2016, cuando el FMI, Cristín Lagarde, hizo ese comentario de que era mejor pecar de atrasarse la subida de tasas y sufrir de inflación o recalentamiento versus que estar muy apresurado por subir tasas, todo el mercado lo comentó, que era algo poco habitual que el FMI haga un tipo de alocución, sobre todo a la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo personalmente creo, y es lo que hemos visto en la historia de la FED, que el compromiso que tiene la FED con el crecimiento es el compromiso número uno. Y estoy totalmente seguro de que la FED puede incluso retrasar la subida de tasas que está hoy día esperada para el tercer cubo del 2015, si es que ve que algún tipo de situación en Europa atenta contra el crecimiento global. Yo en particular creo que Estados Unidos tuvo una caída súper fuerte por estos eventos de China y Grecia, injustificada para el mercado americano, pero que se vio como parte de las acciones también afectadas por esto. Entonces, al final del día, cuando uno tiene eventos que no son fundamentales, pero que determinan caídas son oportunidades, y hoy día Estados Unidos ofrece una oportunidad. Después dice Javier, pregunta Javier, ¿la situación de Grecia podría aumentar el riesgo de los países periféricos de la Eurozona y qué tanto afectaría a los índices americanos? Al final, claro que sí, la situación de Grecia definitivamente sí afecta a todas las acciones globales, en diferente proporción, según cuál sea la directa relación con las utilidades que se ven afectadas. Obviamente, para la zona de Euro y Alemania, es mucho más terrible que Grecia se salga al Euro que para Estados Unidos, porque al final, son las utilidades de las empresas que generan de esos países las que son primero en afectarse. Y obviamente Estados Unidos reacciona también porque hay un apetito global de aversión al riesgo, por eso también hemos visto la caída. Y sobre los países periféricos, el riesgo de los países periféricos, sí, se ve totalmente aumentado. Eso, ahí uno puede ver los créditos default swap de los países, bueno, las mismas rentabilidades, lo muestran, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los países periféricos en general, los países emergentes, han tenido una caída importante en relación a los mercados europeos más occidentales, más desarrollados, tradicionales, que también refleja el contagio. Al final, esto se llama contagio porque se va contagiando región por región. después, la acción, dice Álvaro, Álvaro Delgado, me hace una pregunta, dice, ¿es cierto que las acciones de biotecnología en salud son las mejores? Esa es una pregunta bastante amplia, uno tendría que comparar, ¿contra qué son las mejores? ¿contra el S&P 500? ¿contra qué acción? En esta presentación no analizamos sector por sector, podríamos tener también un análisis después que analicemos sector por sector. Yo, ahí les puedo decir que las acciones de Helker han andado bastante bien y probablemente la salud también sigue andando bien en Estados Unidos. Acciones de biotecnología en particular dentro de Helker tendría que revisarla con mayor detalle. Prefiero no dar una opinión sobre ese sector tan específico, pero sí puedo decir que las acciones de Helker que es algo en Estados Unidos han andado bien y tienen buenas perspectivas. Después, Romel Díaz nos pregunta considerando mercados globales como China, Corea y Rusia con mayor rendimiento, ¿qué empresas o índices podrían considerarse? Ahí entiendo que la pregunta va enfocada a qué podría comprar en relación con China, Corea y Rusia. Los instrumentos que yo podría recomendar son instrumentos ahí pasivos, por ejemplo, en China existe el instrumento que se llama iChairs China, si uno lo puede buscar, el FXI se llama, FXI, que es el índice que trata de simular, de trackear el MSI China. en Corea lo mismo, el MSI Corea, el EWY de iChairs y Rusia está ahí el producto de RSX de Market Vectors. Esos son los productos que conozco que en general tienen un buen comportamiento o uno los podría invertir. Claramente hay que hacer una revisión de esos mercados que no la vimos en detalle. Después, Javier Casablanco nos pregunta con la volatilidad del momento que enfrenta el mercado. ¿Qué tipo de cobertura aconsejarías? Bueno, eso es súper importante de acuerdo al perfil de inversionista porque hay personas que son amantes de la volatilidad en el límite y le encanta estar en estos ambientes porque hay muchas oportunidades de corto plazo en el trading de corto plazo y hay personas que son más conservadoras, hay otras personas que tienen un portafolio balanceado. La verdad, esta pregunta es súper amplia y depende del tipo de inversionista con el que estemos hablando. Esta pregunta podría responderse en base a una persona quizás que tenga un activo familiar, si lo que tiene es como preservación de capital, ¿verdad? en estos momentos debería tener un portafolio diversificado con renta fija, con un poco de equity y ver bien el perfil de riesgo. Yo creo que eso es, la respuesta a esa pregunta es primero examinar bien el perfil de riesgo del inversionista antes de diseñar una estrategia de cobertura porque al final podría generar ineficiencia una cobertura mal hecha. Después dice Álvaro, Álvaro Delgado dice, usualmente los mercados emergentes son buenos siempre y cuando fluyen los capitales de los países desarrollados. Al final los mercados emergentes son son mercados que no son ni buenos ni malos. Los mercados emergentes funcionan bien cuando el apetito global por riesgo anda bien. Cuando el apetito por riesgo global anda bien los inversionistas que al final del día gran parte de los inversionistas mundiales son desde Estados Unidos cuando el inversionista norteamericano quiere tomar riesgo empieza a buscar en los mercados con más riesgo y ahí están los mercados emergentes y andan por definición mejor que los desarrollados pero hoy en día es súper importante hacer la diferencia dentro de los mercados emergentes yo les diría acá que hace antes del 2010 por ejemplo entre 2009 2010 después de la crisis financiera se hablaba mucho de 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 emergentes de 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 mercados pero hoy día básicamente los inversionistas han dado cuenta que cada mercado emergente tiene dinámicas muy diferentes entonces hablar de mercados emergentes como como antes como que uno hablaba en el grupo de los mercados emergentes hoy día no funciona bien no y hay que hacer las diferenciaciones y salvedades entre cada uno de los mercados emergentes para que nos vaya bien porque si no las sorpresas dentro de los mercados emergentes son son tremendas y y y y es doloroso encontrarse con con eso de repente después hay una pregunta de 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 generalmente el dólar está por debajo del euro puede darse el escenario contrario con este tema de grecia aquí lo que lo que entiendo es que claramente lo que sucede es que si tenemos un escenario de riesgo lo que hemos visto en 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 este último tiempo es que el euro se deprecia frente al dólar porque los 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 inversionistas están descontando que el el euro vale menos como moneda y el dólar como refugio vale más y esa es un poco la la tendencia que que hemos visto en 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 estos en estos días y claramente si puede continuar después eh Luis pregunta ¿está tan complicada la situación en China como para entrar en pánico? Algunos economistas advierten que si no se aplican con cuidado medidas podrían alimentar otra burbuja ¿qué opinas? Esa es una muy buena pregunta eh el tema de China es un tema eh bastante complejo porque China está hace mucho rato en un equilibrio inestable en lo que nosotros observamos en el mercado finalmente es la punta del iceberg o es la guinda de la torta como se le llama aquí en Chile pero el problema es es mayor es es básicamente entender las dinámicas estructurales que que soportan la economía yo creo que podemos tener un capítulo completo hablando de China pero pero lo más importante acá es que las autoridades tienen que ser muy eficientes en mover el fine tuning para hacer que el que el crecimiento del país se desacelere suavemente y eso es algo que suena fácil decirlo y bonito decirlo pero es muy difícil de realizar en la vida real sobre todo cuando estamos hablando de un país que tiene mil trescientos millones de personas y cada ciudad tiene cien millones de habitantes y que no es realmente yo tuve la oportunidad de estar en China y realmente el manejo que hace el gobierno cuando uno le hace estas preguntas a las autoridades de gobierno yo recuerdo haberle preguntado cuando estuve el año parece que estuve el año 2012 en China 2012 2013 y yo le pregunté a una autoridad de gobierno le pregunté que si él creía que era posible que en ese tiempo el crecimiento era era 7.5 era mucho más alto que hoy día le pregunté que si era posible ver observar crecimientos menores porque la gente que está allá en China los analistas que están en China ellos opinan que el crecimiento va a ser mucho menor entonces el tipo me respondía que al final lo que al gobierno le importa es hacer todo lo que ellos puedan con el fin de evitar el descontento social porque si el descontento social aparece se le hace imposible mantener el control del gobierno entonces un poco la respuesta aquí a la pregunta es que la situación en China sí es una situación compleja pero ha sido compleja durante mucho tiempo no es compleja ahora porque la bolsa haya caído 10% es una decisión compleja de hace mucho tiempo y que solamente se mantiene en este equilibrio estable es que las autoridades son eficientes en manejar la válvula del crecimiento con el control del crecimiento al mismo tiempo o sea tienen que hacer que crezca menos pero suave ese es un poco el mensaje que hay que monitorear después nos pregunta Pepe dice pregunta de Pepe ¿es posible ver el precio del petróleo en 30 dólares? ¿puede afectar mucho en el Nasdaq o en el S&P 500? hoy día tenemos el petróleo Brent alrededor de 56 dólares por barril lo vimos efectivamente en 30 dólares pero lo vimos eso fue en la crisis financiera del 2008 cuando nosotros creíamos que ahí el mundo se acababa porque hay que ser sinceros o sea lo que nos pasó en el año 2008 es que creíamos que el sistema financiero mundial y capitalista se había roto o sea estábamos descontando un escenario catastrófico no creo que sea el escenario que vivía al escenario del 2008 le llamaron la gran recesión ¿no es cierto? para emular un poco a la crisis de 1930 en Estados Unidos que había sido la gran depresión esta fue la gran recesión y hoy día yo creo que estamos lejos de ver un escenario tan catastrófico como la del 2008 por eso es muy importante monitorear las condiciones de financiamiento los gráficos que miramos la liquidez el crédito porque al final del día las líneas de crédito en el diario de las compañías eso es lo que es lo que permite que el sistema continúe en el año 2008 para que ustedes sepan en el año 2008 se pararon las líneas de crédito las cartas de crédito no había como parar o sea el sistema estaba trabado y por eso el mercado llegó a descontar ¿verdad? 30 dólares el barril de petróleo el cobre también se fue a ciento y tantos dólares o sea fue un escenario catastrófico claramente si es que tenemos un escenario más complicado si podemos ver el S&P 500 afectado pero pero créanme que en ese caso otras bolsas van a estar más afectadas que el S&P 500 y finalmente la última pregunta que veo acá de Pepe dice si haría una inversión en Apple a largo plazo yo de las compañías no 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 hablamos de compañías a nivel individual creo que Apple es una buena compañía pero habría que habría que revisarla en en su valorización en otro aspecto yo yo prefiero siempre invertir en un conjunto de acciones para diversificar el riesgo no solamente en una acción si Apple fuera parte de un conjunto de compañías claro podría ser pero en una única compañía yo prefiero siempre invertir en un conjunto de compañías para diversificar el riesgo después tenemos una pregunta de Juan dice Juan nos dice antes de que se produzca una subida de tasa en Estados Unidos podría ser un buen momento para invertir en carteras variables la subida de tasa en Estados Unidos tiene que venir en algún minuto puede venir ahora en el tercer cuárter del 2015 puede venir más adelante pero al final del día cuando nosotros veamos la subida de tasa es porque ya la economía americana viene con un viene con un un tren de mucho mucho poder mucho momentum entonces al final es una buena señal para Estados Unidos obviamente una subida de tasa en Estados Unidos perjudica a los emergentes que no están en buena posición macroeconómica para enfrentar esto por la salida de flujo capital ¿verdad? pero para Estados Unidos ese momento no no sería malo al revés estaría ratificando que la recuperación de Estados Unidos ya está está con todo sucediendo por lo tanto el momento para invertir en carteras variables no necesariamente es ese momento o antes siempre hay oportunidades para invertir en rentas variables en los mercados que nos ofrezcan oportunidades por ejemplo hoy día está la oportunidad de Estados Unidos como yo les mencionaba también en la entrevista que me hicieron me gustan las acciones en Europa creo que Europa tiene buen potencial de recuperación de utilidades y además está más barato que Estados Unidos creo que si hay una oportunidad de invertir en rentas variables ahora en el fondo y en el momento cuando suceda la subida de tasas de Estados Unidos otras oportunidades también se van dando esto es dinámico al final del día esto es lo bonito es algo que todos los días nos ofrece oportunidades nuevas así que hay que estar siempre mirando esto después nos pregunta Patricio Adame llama la atención de que mostrar este gráfico que Estados Unidos está caro claro que sí está está en valorizaciones caros está a 17 veces por su utilidad sobre su su promedio histórico y más y más caro que otros mercados es la es la única es la única variable que hace que que le resta atractivo a Estados Unidos pero en general cuando uno revisa todo el conjunto de variables de análisis el resumen es que es atractivo para invertir